¡Marsena! ¿No tienes pinta de hacer pinta? ¡Marsena! ¡Mausi! ¡Mausi! ¡Bieeeeh! ¡Una fruta! ¡Oh! ¡The River! ¡Poca! ¡Está arriba! ¡Ah! ¡Nati, no puedo creer! ¡Qué mal! ¡A ver! ¡Para que digan la pinta! Ahí hay un flima Hay una caja engañadora, esa caja. ¡Qué buenísimo! ¡Papá, papi! ¡Mamá! Yo pensé que era una pantufla. ¡Mamá! Hay una pantufla. ¡Pich! ¡Qué pedazo de... Es que si estoy sacando de... ¡Mamá, qué hay! ¡Mamá, qué hay! ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! ¿Quién y...? ¡Mío! ¡Marce! ¡Vamos! 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 ¡Mamá! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Pero quiero ir a vos! ¡Pero quiero ir a vos! ¡Pero quiero ir a vos! ¡Esa! ¡Pero! ¡Santé la bolsa! ¡Vamos! ¡Mamá! 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 ¡Pero basta con las cosas de vos! ¡Ese papá no es! ¡Mamá! ¡Yo no llego a encontrar! ¡A ver, a ver! ¡Párate abajo! ¡A ver, a ver! ¡Párate abajo! ¡No! ¡A ver! ¡A ver! ¡Que juez te anda! ¡No te va a regalar ahora! ¡No te haga la cajita! ¡Ajá! Bueno, muchas gracias Papá Noel! ¡No! ¡Pero no! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Sí? ¿Vos le podés dejar el plastiquito? ¿Hay otra? ¿No hay otra acá? ¿No? ¿Te parece poco? ¡No!